El doctor Daniel Argañaraz, Edil por el partido Colorado, habló sobre la brisita de Marnio Osorio a la ciudad de Artías. Marnio Osorio, diputado por el departamento de Rivera, por la campaña voto no en el referéndum del 27 de marzo, este 27 próximo de marzo. El Edil Colorado destacó la importancia que tiene votar por el no, citando algunos ejemplos con hechos sucedidos recientemente. Bien, por suerte fue buena realmente porque queríamos que se pudiera contactar con la población, pero además a través de la superzona, a través de los medios de comunicación, para poder llegar a los conceptos que nosotros vertimos para votar el sí o el no, que el partido Colorado, la coalición está a favor de votar el no, no eliminar la LUC. Y por lo tanto el diputado Marnio Osorio del partido Colorado, ex intendente de Rivera, vino previo a lo que fue el lanzamiento de la campaña este fin de semana en Canelones, en Atlántida, donde el presidente Zanguinetti con 85 años, bajo agua, estaba hablando a la gente, a jóvenes, cómo defender la democracia, cómo defender la seguridad a través de lo que es esta ley, que es la ley de urgente consideración. Hemos visto en las últimas semanas la contradicción que se ha generado debido a la portabilidad numérica que anteriormente Michelini había dicho que esto sería un problema para Antel y luego se contradijo diciendo que quizás no le era favorable a Antel tener tantos usuarios. Bueno, hay contradicciones de todo tipo. Michelini dijo una cosa porque no servía la portabilidad numérica y ahora parece que sí sirve. Los mismos grandes dirigentes del Frente Amplio, Esteban Valenti, estaba en contra de eliminar la LUC y ahora es el encargado, el promotor del sí, no se entiende. Pero lo que la gente tiene que entender es la ley, la ley de urgente consideración, la LUC. El voto por el sí es mantener la eliminación de esos 135 artículos. Y nosotros, la coalición, que votamos el no, es para que no eliminen, porque ahí puede haber una confusión. Votar no, votar con la uruguaya, votar con la camiseta celeste, es votar que no se elimine esta ley. Fíjense qué importante es ahora en esta múltiple violación que hubo hace unos días atrás, que está en proceso, hay algunos que ya están formalizados y están detenidos y están procesados. Esos que violaron y les abusaron sexualmente de una dama, esos delincuentes no van a poder salir antes de su pena si realizan trabajos comunitarios o estudian. Hay un artículo donde permite a los presos hacer un trabajo comunitario, trabajos para ellos mismos y estudiar, y eso hay una reducción de pena. Esta gente no va a poder salir antes, aunque estudie y aunque trabaje. Eso gracias a quién? Gracias a la LUC. Gracias a la LUC, por eso tenemos que votar y no eliminarla. Continuamos en el tema. El doctor Dariñera Gañaraz, edil del partido Colorado, citó que los delitos graves cometidos por adultos o menores infractores tienen una mayor condena y no tienen el derecho a la reducción de su sentencia. Los menores delincuentes que llegan a su mayoría de edad con 18 años, esos van a estar en un registro, no van a ser menores que mataron, que asesinaron, que violaron y están en iguales condiciones que aquella persona, aquel menor que estudió, que trabajó, que es un buen hijo, que es un buen ciudadano. No, esta gente que hizo esos actos de delincuencia van a estar en un registro y el Frente Amplio, el PIT-CNT, quiere eliminar que no haya esos registros, que el delincuente quede igual que el ciudadano común. Lo que nosotros está también en la LUC, y por eso queremos que nos elimine el femicida, y tanto se llena la boca a ciertas personas con los femicidios, si tiene 30 años de pena, la Constitución le da la garantía de que pueda salir con una reducción de pena al tercio, o sea, cumple solo 20 años. Gracias a la LUC, el femicida que le dieron 30 años va a cumplir 30 años. Los menores delincuentes que tienen su pena máxima 5 años, la LUC la lleva a 10 años. Fíjese que es todo cosa importante por la seguridad. Podemos defendernos en nuestro jardín, en el fondo, en la terraza, en la barbacoa, en toda nuestra casa, en campaña, en mediaciones del casco de la estancia, gracias a que esa defensa es gracias a la LUC. Podemos también tener la posibilidad de tener nuestro número telefónico propio, no importa si vamos a una empresa o a otra de telefónica, es nuestro número, y eso lo agradecemos a la LUC, por eso hay que votar el no, tenemos que votar el no. Podemos, los trabajadores, tener el derecho de que si hay una huelga o si hay un paro, podemos ingresar y ningún bandito, ningún grupito de trabajadores que quieren hacer paro o huelga, si nosotros no estamos de acuerdo, nos van a impedir a poder ir y ingresar y trabajar libremente. Entonces, defendemos el derecho de huelga, sin lugar a dudas, que tienen todo el derecho, pero también el derecho de trabajar. Gracias a la LUC, los piquetes son ilegales, o sea, el piquete donde cortan una vía de comunicación, una carretera, una calle, una plaza, un camino, es ilegal, y la LUC tiene los penas y pasa eso. Entonces, es una cantidad de normas realmente que garantizan la seguridad, la transparencia para este ciudadano uruguayo, y por eso es importante el 27 de marzo ir todos a votar porque es obligatorio y votar por el no, con la papeleta celeste, con la de la camiseta de Uruguay, votar el no, que es no eliminar la ley de urgente consideración. Cambiamos el ámbito de la información. La Intendencia Departamental de Artigas realizará un sorteo cuando se culmine la temporada en piedra pintada. En esta oportunidad se sorteará una moto cero kilómetro entre todos los visitantes desde el inicio de este año. Sí, la idea esta se viene puliendo desde hace mucho tiempo, pero por trámites administrativos y borucoráticos se atrasó un poquito. Lo vamos a lanzar ahora este fin de semana de febrero, a tratar de apremiar al concurrente, al contribuyente que visita la piedra pintada con una moto cero kilómetro. Como vemos en el spot, en el fiche que también ya se está dando a conocer en la unidad de comunicación de la Intendencia, son todos los boletos de ingreso del 2022. Sí, queremos aclarar a la ciudadanía que los boletos que se van a entregar ahora en este fin de semana tienen un cupón donde la persona rellena con sus datos personales, teléfono, pero también tienen validez aquellos que las personas que ingresaron después del primero de enero, en la cual la persona puede, en el dorso, escribir los datos personales y poder concurrir a la moto. Para que quede claro, todas las personas que ingresaron desde el primero de enero hasta la fecha, ¿tienen validez los tickets si es que lo tienen? Sí, colocando número de teléfono, número de cédula y nombre completo. Cualquier consulta allí las funcionarias las guían en el lugar. Correcto. Muy bien, gracias Miguel. Director, es una instancia importante porque es un mimo también al contribuyente que visita, que cuida, que disfruta y que participa de lo que es la piedra pintada. Es muy importante porque es un agradecimiento a toda esa gente que así concurre todos los fines de semana y a la vez un incentivo para el turista que viene, que quiera volver, que además de las buenas instalaciones, de lo prolijo que está la piedra, tenga ese incentivo de que nosotros queremos que vuelvan. Realmente felicitar a Correa por la iniciativa, agradecer al intendente por el apoyo que tenemos de él siempre, cada vez que queremos hacer un emprendimiento de estos y bueno, decirle a la ciudadanía que tiene un incentivo más para ir a la piedra ahora. ¿Cómo está la piedra pintada, Nico? Y según lo que dice la gente, impecable. ¿El mejor termómetro es la gente? Es muy gratificante para nosotros cuando los funcionarios nuestros son felicitados por la tarea y por cómo está la piedra. Entonces, cada vez que vienen turistas siempre los felicitan, siempre sale agradecido, sale conforme y eso para nosotros es muy importante. Hoy tenemos, Miguel, la última. ¿El 26 de abril es cuando se va a realizar el sorteo? Sí, con posterioridad al cierre de la temporada, una semanita posterior, vamos a hacer acá en el hall de la intendencia o puede ser también en la piedra pintada, vamos a hacer con la presencia del intendente Pablo Caran la entrega de la moto al favorecido. Muy bien, 13.28 minutos, momento de conocer el estado del tiempo y pronóstico para la tarde. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera, teléfono 4772-6224. Muy bien, el estado actual del tiempo, caluroso con cielo, algo nuboso, temperatura 26 grados, vientos del suroeste a 17 kilómetros en la hora, visibilidad 20 kilómetros, humedad 39%. Para esta tarde, caluroso con cielo, algo nuboso y nuboso, la temperatura máxima en el día de hoy será de 29 grados. Nos estamos yendo, ya llega la red informativa con las noticias nacionales en vivo desde Montevideo. A las 18 llega la edición central de Info3. Nosotros volvemos mañana en vivo a partir de las 13, luego pegadito a la Iglesia Universal. Que pasen bien, muy buenas tardes para todos. ¡Gracias!